Tengo ganas de tenerte siempre De conocerte una y mil veces Tengo ganas que todo se entere Si existe suerte La mía es quererte Si te falta vida, yo te la daría Si un día tú me faltas, yo no sé qué haría Porque eres el principio y el final Eres tú Solo tú ¿Qué importa el mundo entero? Soy lo único que quiero Eres tú Tengo ganas de que no me sueltes Que lentamente el tiempo huele Yo no muero por humanizarte Que un beso llegue como el sol y te despierte Si te falta vida, yo te la daría Si un día tú me faltas, yo no sé qué haría Porque eres el principio y el final Eres tú Eres tú Solo tú Eres tú Solo tú Lo que quiero Eres solo tú ¿Qué importa el mundo entero? Si lo único que quiero Eres tú 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 Eres tú